¿Está bien ahí? ¿Está bien? Sí. Tiempo del Profe Maciela, aquí en la radio del Parlamento, por la 106.1. ¿Cómo está, Profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí está mi querido Cáceres, mi querido Víctor Manuel. Mi querido Profe, ¿cómo le va? Víctor Martín. ¿Víctor Martín dónde está? Tiene examen de próstata. Tiene examen de próstata. Sí. ¿Qué va a hacer? Víctor Agüero. Es la cuarta vez, quiere una mejor opinión. Sí, señor. Al Juzgado Penal de Garantía Número 8. A uno de los mejores jueces de esta querida, sufrida y fundida república. El doctor Gustavo Amarilla. Mi respeto para él, Cáceres. Sí, señor. Brillante, profesional, igual que Pedro Mayor Martínez. Cuando usted escuche el nombre de Gustavo Amarilla, sinónimo de respeto, hermano. Señor, fuerza mi querido Gustavo. Ahí está. Bueno. Un saludo a la señora Jennifer, a la señora Lilian. Acá. Qué grande. El garaz del tío. Desde ahí. El garaz del tío. Bueno. ¿Le gustó? Excelente, profe. Hace un extraje yo con cariño. Muchísimas gracias, profe. No sé qué haríamos sin usted, profe. No, 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 no. Yo voy a llevar la parte que le toca a Vito Martín. Esto pues no se lleva en el ataúd, Cáceres. ¿Entendés? Entonces al amigo hay que invitarlo cuando sobra un poquito. Yo no te digo que seamos millonarios, ¿verdad? Pero, ¿qué hace una chipa a traer de ver cuando no hace nada? Víctor Martín ahora me mensajeó. Lleva nomás mi chipa y guardame, me dice Víctor Martín. Víctor Martín. Martes de Chapoína. Y arranco el primer Chapoína, Víctor Manuel, para la querida Katia González. Ah, la nueva sanadora. ¿Por qué? Sí. El chancho, el chancho Dionisio Amarilla, nos quiso la oficina 108. ¿Le quitó la 8? Sí, entonces ella recordando viejos tiempos, porque Stroessner pues odiaba, mandó a apresar a 108 un día en el 59 cuando lo mataron a Bernardo Aranda, operador de radio comunero. Y lo peló la cabeza y lo hizo desfilar por calle Parma y frente al Teresiano. Y entre esos 108 estaban tan Juan Bernabé Apodaca. Imagínense. Entonces, esa es la historia del 108 y un quemado. 108 presos y así le fue al general. Le salió un hijo de motor Fusca. Entonces Katia se quedó con la oficina número 108. Pero a Katia se le perdona a todos, que es hermosa. Divina. Divina. Ay, hambre. No, no, esa es Celeste Amarilla. ¿Qué tienes? A ver, a ver. Celeste, ¿qué pasa, Celeste? A ver. No, esa es con Magumi. Ah, cierto. En el infierno, Kai, en los lapachos. No, Celeste, hasta esa guasada no llega. A ver, a ver, Zulma, a ver, en el infierno, a ver. Zulma. Ahí está, esa, esa es con la lluvia mía. Cada uno llevó le ajo, a tres metros, a dos, ya ojo, ahí te voy. ¿De qué se ríe usted que hace? Opa, opa, en chicle, opa, en chicle. Ya, poina. Cállate si es lo que usted viene, brother. Señor. Bueno. Ya, poina para quienes nos creían que íbamos a estar mejor. Sí. Ya empezámoslo, ya, ¿eh? Ya le dio una rica licitación al hermano y al hijo. Para que se den cuenta que Santi no jode, viejo. Santi habla en serio, viejo. Él dijo, lo vamos a estar mejor. Y tomábalo y por nada. Ya, 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 ya. Ya, poina para lo que nos creían. Ya, poina para Germán Las Torres. Oh, joma, infierno, ahí con infelicidad. Oh, chigurita, ven la pacho a pinte, ven, curupa. Que gran puta, soy mejor la Sataná. Este era peor que Sataná será. En serio. El señor metido con el tema de María Didi. ¿Te acordás aquellos tiempos dificilísimos? ¡Maldadísimo, sí señor! ¡Dejó para este infierno de la torrecida! ¡Bandido, carajo, eh! ¡Señor! ¿De qué se ríe usted, Cáceres? ¿No volvés? Japoína para los cuatro jugadores rusos que vinieron por cena y almuerzo. Cuatro jugadores y un nigeriano. ¡Eh! ¡Eh, va! ¡Eh, Dios, Augusto, Japoate, grave, doctor Manuel! ¡Eh, pues, papá, te dejas con cuéde! ¡Eh! ¡Ey! ¡Están acostumbrados a jugar! ¡No, no, no, no! ¡Acá cuarenta, eh! ¡Cuarenta, eh! ¡Escúten, nina! ¡Eh! ¡Ya mandaron a poner ya pileta y el uñal de como llango! ¡Ahí se va tú, güera, eh! ¡Eh! ¡Qué apujina, mojo! ¡Qué infierno, no! ¡O mejor en el hotel va a cortar frígolitos, eh! ¡No! ¡Este está, eh! ¡Es un burro lápiz! ¡Ah, el burro le puede! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, poy! ¡Se me va a morir, Cáceres! ¡Oh, mamá, no te haces ir, Cáceres! ¡Se me va a morir, Cáceres! ¡Se puede hablar de ustedes, hermano! 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 ¡Yo no puedo más hablar en serio con ustedes! ¡Ya, no, no! ¡Deja, no, de Víctor Manuel, no te vayas a meter más, será! ¡Dene el cachilla en este de ahí, será! ¡Oñe prende hoy la voz a tu Isabel, será! ¡No, pero hace más, era! ¡Víctor Martín, me digo, ah! ¡No! ¡Víctor Agüero, ayúdese la haga y caruco, nada será! ¡Cáceres, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, vaya! ¡Ya poina para los cuidacoches! ¡Ja, ja! ¡Para los que no creían! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tienen, hay popos! ¡Ja, popos para cobrarles! ¡¿Qué te crees, profe?! ¡Ja, ja, ja! ¡De estadio! ¡Mantéjate que había, profe! 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 ¡Horé, copos! ¡Tenemos todos, tío! ¡Energías más, güey! ¡Horé, hay todos, tío! ¡Hay todos, tío! ¡Está, duro! ¡Tú, cuidado! ¡Cuidado, cuida, coche y limpio de río! ¡Te van a pedir rubina! ¡Sí! ¡Eh, boleta contida! ¡Y el banco, pa' tío, tiene tausers, nubes! ¡Vaya, táusers, nubes! ¡Deuda! ¡Deuda! ¡Deuda, nubes! y voy a rematar tengo dos yapoinas jefe la fortuna de Ramón González crea problemas hasta la calculadora más de un billón más del billón billón de dólares a cuánto pico lo que le jodió de este tipo Dios nos guarde gran puta sí y remato el último escuchen ya puina para la calega la verna será asesor ad on moren no como algo infeliz cobe cobe no viste pio 50 personas como murió aquella vez que cayó el tinglado y a él arañó un poquitito y ahora a su nieto mandó un baistelo bajo en las autos de las nietas ni no llegará ya la felicidad por eso lo que yo una vez al señor le mando bueno mi querido Cáceres usted está bien adiós mi querido adiós